El Nats El Nats El Nats Dime por qué se duermen, por qué se pierden, crecen demasiado rápido y no entienden Que se les pasa la vida, que no hay salida, cuando quieren rectificar ya está perdida Dime por qué se duermen, por qué se pierden, crecen demasiado rápido y no entienden Que se les pasa la vida, que no hay salida, cuando quieren rectificar ya está perdida Fue el signo de la paz y hoy es el logo del Mercedes y en los parques ya no hay niños Internet los atrapó en sus redes, ahora el chico cometerá delitos leves Debe parar su obsesión por todo aquello que no tiene, no tiene capacidad Teme la responsabilidad y así perderlo todo al no afrontar su realidad Y la verdad no sé si es un problema de la noche, de un gobierno que os quita el futuro y luego os vendió un porche Por eso el chico sigue sumido en su crisis, cristonitas ni su crisis pudieron su materia gris Parálisis mental, ciclo vital en espiral, tan solo ancianos y jóvenes locos colapsan el hospital Y no es casual esta desesperación a causa de una educación que inspira desmotivación Está de moda ser el malo, el más villano, el más cabrón y hacer la mayor locura para llamar la atención Triste confusión entre el miedo y el respeto, pero el chico se siente grande cuando pasa y los demás se quedan quietos El chico que jamás encontró afecto en una sociedad infecta que solo afecta a hombres perfectos Detesto que me tachéis de reverendo, tan solo estoy respondiendo viendo lo que está pasando A todos los oídos que me estáis escuchando, a todos los niños perdidos que me estáis buscando Seguid andando, soñando con tener el mando, me que jefes creen ser jefes traicionando hasta su propio bando Formando mafias absurdas, no hay control entre esas curvas por las que circulas ¿Por qué no respiras? ¿Por qué miras? ¿Perdonando vidas? ¿Por qué te suicidas? ¿Por qué tienes el diablo en tu saliva? ¿Por qué? Dime por qué se duermen, por qué se pierden, crecen demasiado rápido y no entienden Que se les pasa la vida, que no hay salida, cuando quieren rectificar ya está perdida Dime por qué se duermen, por qué se pierden, crecen demasiado rápido y no entienden Que se les pasa la vida, que no hay salida, cuando quieren rectificar ya está perdida Ese Chico problemático En cada calle, en cada ciudad Sí Gracias.